Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Moodbox. En este video vamos a hacer los pectorales de nuestro personaje. Lo primero que vamos a activar es la función de espejo en el eje X. Ahora como podemos ver, los pectorales de nuestro personaje están levemente marcados por el modelo principal. O por default que nos provee Moodbox. Ahora vamos a sacar la parte que nos interesa. Vamos con Sculpir. Vamos a hacer más pequeño nuestra herramienta. Y no vamos a usar ningún tipo de sello. Está demasiado fuerte. Un poco menos fuerte. Y vamos a darle un poco de volumen. Y acá un poco. Vamos a aplicar el suavizado. Y así le damos un poco de volumen al pectoral del minotauro. Ahora vamos a delinear la parte de esta parte. Vamos con Sculpir. Escogemos nuestro último sello. Aumentamos la dureza de la herramienta. Disminuimos un poco el tamaño de la herramienta. Y vamos a empezar. Control-Z más pequeño. Vamos a empezar. A delinear. La parte del pectoral. Un poco por la parte de donde empieza el antebrazo. Un poco más. Vamos a usar Pinch. Agandamos un poco la herramienta presionando oveja. Y vamos a marcar un poco más la línea. Al final añadiremos los detalles más específicos. Volvemos con nuestra herramienta de esculpir. Y esta vez vamos a utilizar el siguiente sello. Para darle un poco más de volumen. Al pectoral de nuestro personaje. Para hacerlo más musculoso. Y ahora aplicamos el smooth. Un poco más de smooth acá. Para que no se vea tan marcado. Para ser un poco más realista. Volvemos con nuestra herramienta. Y nuestro sello. Vamos a agrandar un poco más esto. Y aplicamos el smooth. Vamos a añadirle un poco de músculos en los brazos. En el antebrazo. Y así mismo en la parte trasera. Solizamos un poco. Al igual que como hicimos en el frente. Ahora vamos a delinear la parte trasera. Utilizando nuestro sello. Tenemos más pequeña la área de influencia. Un poco más pequeña. Y al final suavizamos un poco. Y al final suavizamos un poco. Vamos a marcar un poco más los músculos traseros. Estorizando en la parte trasera. Y al final suavizamos un poquito. Y al final suavizamos un poco. de músculos en esta parte, que vendría siendo el hombro, y ahora suavizamos, un poco más grande, y básicamente ya tendríamos hecho los pectorales y la parte trasera de nuestro personaje. Al final, añadiremos ya detalles más específicos en esta parte del pecho. Bueno, en la siguiente lección, tendremos cómo sacar la parte del abdomen y de la espalda y de los músculos de acá atrás, donde van las costillas. Bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!